Quienes quieran aprender algún oficio de la mano del Salario Rosa, vendrá una capacitación en artes y oficios para que ustedes puedan aprender algún oficio y generar recursos adicionales para su casa. Quienes quieran invertir o generar un proyecto productivo de la mano del Salario Rosa, les vamos a apoyar para que puedan echar a andar algún proyecto productivo. Hoy venimos a celebrarlas a ustedes, a las amas de casa, a las que se entregan todos los días por sacar adelante a su familia. La mejor manera de reconocer ese trabajo que ustedes hacen es con un pago, un pago por el trabajo que hacen como amas de casa. Y por eso el Salario Rosa les va a dar a ustedes 2.400 pesos bimestrales para que lo inviertan en lo que ustedes deseen, para que lo inviertan en lo que ustedes quieran. Porque el Salario Rosa está ahí para ayudarlas, para ayudar a sus familias. Gracias. Gracias. Gracias.